El es el futbolista que más camisetas de clubes deportivos ha vestido en la historia. Hablemos de un loco, hablemos del loco Abreu. Esto es Juanch Sports. Washington Sebastián Abreu Gallo nació un 17 de octubre de 1975 en Minas Lavalleja, Uruguay. Inició en el fútbol cuando era apenas un niño, en el club Plaza Rivera, en la ciudad de Minas. Su pasión por el balompié lo combinaba junto con el negocio familiar de alfombras. En el año del 92 debuta con el Club Nacional de Minas. Su primer gol lo anota contra el Delicias. El loco empezaba a llamar la atención de todos y en ese mismo año lo llaman a la selección juvenil y en el 93 lo llaman a la selección uruguaya sub-17. En esa etapa el loco demostró que tenía lo suficiente para este deporte. En ese momento empezaría la pelea entre los clubes Nacional, Defensor, Danubio y Peñarol. Y era obvio, ellos veían en el loco un diamante en bruto al cual solo le faltaba pulirlo. Finalmente el Club Defensor Sporting se hizo de los servicios de la joven promesa. Tal cual como un rayo, nuestro joven llega al primer equipo en el año del 94. Ahí empezaría una de las carreras con más clubes en la historia de un futbolista. El loco Abreu defendió los clubes Defensor Sporting de Uruguay, San Lorenzo de Argentina, Deportivo La Coruña de España, Gremio de Brasil, Tecos de México, Nacional de Uruguay, Cruz Azul de México, América de México, Dorados de Sinaloa, México, Monterrey de México, San Luis de México, Tigres de México, River Plate de Argentina, Beitar Jerusalén de Israel, Real Sociedad de España, Aris Salónica de Grecia, Botafogo de Brasil, Figuerense de Brasil, Rosario Central de Argentina, Aucas de Ecuador, Sol de América de Paraguay, Santa Tecla, El Salvador, Bongo Brasil, Central Español de Uruguay, Deportes Puerto Montt, Audax Italiano, Deporte Magallanes, estos clubes del país de Chile, Río Branco de Brasil, Boston River Uruguay, Athletic Club Brasil, Sudamérica de Uruguay y el Olimpia de Uruguay. Pero centrémonos cuando nosotros conocimos al loco Abreu, es decir, cuando defendió los colores de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Inició su andar por el fútbol mexicano en la temporada 99-2000 y su impacto fue casi inmediato. Los goles de aquel jugador de 1.93 metros empezaron a conquistar a la afición futbolística de nuestro país. Su peculiar forma de festejar los goles llamaba mucho la atención. No por nada, le decían el loco. En nuestro fútbol vistió dos de las camisetas de los equipos denominados los cuatro grandes. El loco, aún con lo letal que era en el área, jamás pudo ser campeón en el fútbol azteca. Pero sí logró ser campeón goleador en cuatro ocasiones, cosa que no cualquiera hace. El loco, aparte de ser diferente a la hora de festejar sus goles, también era frío como un hielo a la hora de cobrar los penales al estilo panenca. El loco disputó dos mundiales de fútbol con su selección, la uruguaya, esto en el 2002 y en el 2010. Actualmente, este trotamundo del fútbol se encuentra retirado, se convirtió en director técnico. Definitivamente, el loco Abreu es un jugador diferente en toda la extensión de la palabra. De igual forma, te invito a que dejes tu comentario en la caja. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto.